El escándalo de corrupción en Petrobras tocó a miembros del gabinete de gobierno que de hecho también son miembros del PMDB, el partido que gobierna en alianza con el PT, el partido de Dilma Rousseff. Esta mañana la policía federal ejecutó órdenes de allanamiento en las viviendas de dos ministros, el de turismo y el de ciencia y tecnología, quien por cierto era ministro de energía. También los domicilios de dos senadores y el domicilio del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cuña, quien hace dos semanas abrió la posibilidad de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff por mentir sobre las cuentas públicas. Cuña declaró que el operativo de hoy es una venganza política. También una comisión de ética, una comisión legislativa, investigará acusaciones de que Cuña mintió en marzo pasado cuando dijo que no tenía cuentas bancarias en el extranjero y luego le fueron encontradas cuentas en Suiza a él y a su esposa. A Cuña se le investiga si recibió 5 millones de dólares en este escándalo de Lavallato, pero también se le acusa de haber recibido hasta 12 millones de dólares del banco de inversión BTG Pactual, cuyo presidente André Esteves está hoy en la cárcel acusado de corrupción también en el caso Petrobras. La operación Lavallato tiene una nueva fase bautizada por la Policía Federal como Catilinarias y que hace referencia a los tiempos del Imperio Romano, en particular a cuatro discursos célebres del entonces cónsul Cicerón, denunciando la conspiración liderada por el senador Catiline para derrumbar al gobierno de la República. Mientras, el juicio político contra Dilma Rousseff, relacionado con las cuentas públicas de su país, está en momentos críticos. La Corte Suprema suspendió a la Comisión Legislativa que decidirá si procede este juicio político y ahora delibera a la Corte Suprema si la votación para integrar esta comisión del impeachment es válida o no. Votación que fue secreta en una comisión repleta de opositores de Rousseff. Bueno, afuera del Congreso anunció su apoyo al juicio político la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo, que es el mayor y el más influyente gremio empresarial de Brasil. Toca el análisis. Y nos ayuda con el mismo Paulo Sotero, el exdirector del Brasil Institute en el Centro Wilson, el Centro Internacional Wilson, hoy desde Colorado. Paulo, gracias por estar con nosotros. Primero, ayúdanos a dimensionar los eventos de esta mañana. Muy importantes porque tenden a distanciar aún más el PMDB del PT de Dilma, el PMDB que es el principal aliado de la presidenta en la coalición. Entonces, mala noticia para la presidenta Dilma, para el PT. Se esperaba, porque aquí hay dos líneas, ¿no? Está el tema del escándalo de Petrobras y está el tema promovido de juicio político contra Rousseff. Pero aquí el vínculo pues tiende a ser Eduardo Cuña ahora que le están imputando cargos de corrupción, en el caso también de Petrobras. Pero hay esta rivalidad y lo que yo te quiero preguntar es el efecto que tú puedes ver o anticipar en términos de la salida o no de Cuña, dejando su cargo en este conflicto que es de dimensiones políticas de altísimo nivel y el impacto que tiene en lo que no ha logrado aprobar el Congreso. Hoy por la mañana la Comisión de Ética de la Cámara de los Diputados ha aprobado una moción para avanzar con la casación del mandato para la destitución de Cuña por falta de decoro parlamentar en lo que refiere a las acusaciones ligadas a las cuentas en el exterior. Él obviamente lo niega todo, clasificó hoy las operaciones de la Policía Federal contra varios próceres del PMDB como muy extrañas porque no involucran a nadie del PT. Pero esto solamente, Gabriela, cierra los ánimos. Como dijo, aísla más todavía la presidenta, tiene, da una sensación de crisis aún más fuerte esto, faltando apenas tres días del inicio del receso parlamentar de fin de año. Entonces la posibilidad de que el Congreso actúe en lo que son las iniciativas necesarias para dar viabilidad económica, para tocar fondo en esta crisis que ya anticipa dos años de contracción económica, ¿cuándo? No, esto es después. Esto está todo postergado, desafortunadamente. Creo que la crisis política impede hoy que se trate de la crisis económica profunda que está se agravando en Brasil. Vamos a tener que esperar la vuelta, digamos, que las cosas se pacifiquen un poco y que se empiecen los bastidores, algunas tratativas. Ahí va a depender mucho de los cálculos sobre la viabilidad o no del impeachment, la viabilidad política del impeachment que tiene que darse por dos tercios de la Cámara de los Diputados. Si la Corte Suprema dice este voto no es válido porque fue secreto, anticipas que vendría entonces un ordenamiento de que haya una nueva votación, pero dentro de esta misma comisión que está repleta de opositores de Rousseff, ¿aún así lo vale? Si la Suprema Corte mañana decide que el voto secreto para la constitución de la comisión de impeachment no fue válido, dos escenarios. Primero, la Cámara de los Diputados no acepta la decisión de la Suprema Corte diciendo que es una intervención, una interferencia de un poder y un otro poder de la República. Segundo escenario, si la Cámara de los Diputados acepta una eventual decisión de la Suprema Corte ordenando una nueva votación de la comisión con voto secreto, ahí hay que esperar, la nueva votación va a pasar cuando vuelva el Congreso en febrero, final de febrero o durante febrero, y ahí vamos a ver cómo se compone esto. La composición de esta comisión que tiene que recomendar al plenario de la Cámara una decisión sobre el impeachment, va a ser influenciada por estos hechos que usted apunta, por ejemplo, los empresarios de São Paulo abandonando a la presidenta Rousseff, su popularidad no está mejorando, la situación económica se deteriora, y hay ahora nuevas protestas, nuevas manifestaciones ya llamadas para el mes de marzo. Quizá lo más lamentable es que la profundidad de esta crisis va a continuar en la medida en la que se tarden en abordar lo que se necesita, y el ministro que también se queda solo es el ministro Levy, que es el que ha estado también hablando de lo que no se puede hacer en este contexto. ¿Qué anticipas en este sentido, Paulo? Yo creo que las últimas manifestaciones de Joaquín Levy son de alguien que se prepara para salir del gobierno porque no ve en el Congreso, en el PMDB, en el PT, la voluntad política de dar a él los instrumentos mínimos que sería la aprobación de un presupuesto fiscal para el próximo año con un mínimo de 0.7% de superávit fiscal, de saldo fiscal, porque esto sería un mensaje, digamos, para intentar ganar alguna confianza de los mercados, de los inversores, de la opinión mismo en Brasil. Esto es un cuadro muy, muy complejo, Joaquín Levy, servidor público, que está ahí dando noticia de que si no aprueban esto, se le dan las condiciones, no hay por qué quedarse. Ojo que le faltan tres años al gobierno de Dilma Rousseff, ojo que ya se advirtió que una segunda calificadora podría recortar esta nota a la deuda soberana de Brasil. Pablo Sotero, en contacto contigo para tu análisis, te agradezco muchísimo. Un gusto estar con ustedes, Gabriel.